La impresión que uno tiene respecto de su vida es que nació después de la literatura infantil. No recuerdo qué peso tuvo en mi formación libros infantiles al estilo de los que hoy rememoramos, que no fueran los libros de lecturas habituales en los colegios, es decir, los libros de alfabetización. Hoy llamamos libros del mundo infantil, o libros para niños, no sé cuál sería la expresión correcta, veo un problema ahí, a libros que tienen una fuerte propensión a engargar sobre metáforas, imágenes, soluciones donde la imaginación se exige resultados profundos y sorprendentes y que al mismo tiempo se tratan problemas, podríamos decir, universales o contemporáneos, intentando hacerlo con un lenguaje que se supone que no es el lenguaje adulto, con lo cual se abre un amplísimo campo de problemas. Ese tipo de problemas no recuerdo haberlos atravesado en lecturas de lo que llamaría mi infancia o mi adolescencia. Debe haberlas habido, pero no los recuerdo. Le decía María Pía hace un rato, me parece que yo nací leyendo al Tuzer. Y la consecuencia natural es después intentar un conjunto de esfuerzos para retomar el camino que las estructuras y las superestructuras no nos hubieran permitido. Y sin embargo siempre hubo en nuestra consideración la idea de lo que sería una literatura infantil. Por ejemplo, con Elisa del Puey de las Maravillas. Pero escuchábamos suficientes veces que eran ejemplos que usaban los adultos, incluso los políticos, y que las frases de Lewis Carroll siempre servían para afirmar algún argumento moral en torno al destino de la humanidad, de la relación misteriosa que hay entre los hombres y los animales. Con lo cual ese libro, con pasar por ser un clásico de la literatura infantil, también hacía de los niños personajes más complejos que los adultos, y enteramente filosóficos. De modo que la literatura infantil, que teníamos en condiciones de debatirlo, que nos interesaba mucho más leer a Lukács, por ejemplo, se parecía más a Lukács que a un niño. Ahí también fallaba algo que volvía a fallar otra vez cuando pensábamos en otros clásicos de siglos pasados, por ejemplo Robinson Crusoe, que si no me falla la memoria de haberlo leído en algún lugar, fue escrito para niños, y terminó convirtiéndose en una lectura de adultos, al punto tal que Marx utiliza la idea de Robinsonada como la imposibilidad social de que un hombre solo organice algo parecido a una sociedad. Y al revés con Gulliver, que fue escrito para adultos, una sátira de lo que hoy llamaríamos Feroz, como se dice, una interna feroz. Nunca se escucha en la Argentina decir una interna sin el acompañamiento de la palabra feroz. Una interna siempre es feroz. Eso fue extraño, porque antes se escuchaba decir internas sin el necesario acompañamiento de Feroz. Y Jonathan Swift era sutilmente feroz con los gobiernos de la época. Pero esa gran sátira política, se puede decir que es Gulliver, es una lectura menos de adultos que de infantes o de niños. Entonces está en juego una idea de lo que es la relación de la educación, el niño y los adultos. Eso me parece que es el gran tema de esta muestra. Quizás es el gran tema de todo lo que pensamos. ¿A qué se supone que nos entregamos cuando decimos que educamos a alguien? De ahí la absoluta peligrosidad. Que no se equivocan los censores de turno al verla más a veces en libros infantiles que en grandes teorías económicas que hablan de revoluciones y que sin embargo pueden ser menos censurados que en un libro infantil. Pero si fuera así, ¿no será que el autor de literatura infantil transborda a lo que se supone que es el mundo infantil los dilemas del adulto? Y si lo hace así, ¿qué ejercicios supremos de sabiduría precisa para convertirse en traductor de un lenguaje a otro? De convertirse en elaborador de sus experiencias de adulto en alguien que la transfiere a un mundo infantil que de alguna manera lo está recreando o inventando como si fuera paurosamente cierto que los niños no existen fuera de lo que un mundo más complejo que es el mundo que vivimos define que es el niño y con eso el riesgo de definir qué debe leer y cómo debe enterarse de que siendo niño podrá ser un adulto correcto como los adultos que imaginan que son correctos porque de niño leyeron lo que otros adultos le dijeron que era la lectura correcta. Con el tiempo fui comprendiendo que la gran literatura infantil que se ha escrito en la Argentina de la cual tanto sabe Pablo Medina que tiene una pasión que ha contado un país no desaparece cuando haya estas pasiones y diría más, no desaparece cuando una gran pasión la sostiene un solo hombre es cierto que Pablo no trabaja solo pero se puede decir que cuando un puñado de personas sostiene una gran pasión se corren menos riesgos y no al revés cuando mil millones de personas sostienen una pasión que puede ser pobre no reniego de las millones de personas pero me parece que esas tienen que tener muy claro que a veces hay un solo individuo sobre el cual recae la posibilidad de mantener todo en vida y en estado de memoria que es un estado de vida entonces ahí me pareció que la literatura infantil escrita por sabios porque es necesario tener lo que cuenta lo que acabamos de escuchar recién ir con un destornillador para sacar una puerta de hotel es un episodio de extrema jocosidad pero que tiene una dimensión casi metafísica alguien que hace eso es un adulto que tiene el aprendizaje que está desaprendiendo con un destornillador a ser un mal adulto para convertirse en un buen adulto infantil allá no conocí la verdad que los conocí ahora para mí estar acá María Pía destinó palabras generosas hacia mí se las devuelvo a ella y al equipo de trabajar con ella porque realmente aunque me quejo de lo que gano aquí soy un pescozo en realidad para mí fue aprender no sabía que allá chibiatrices existían esa es la verdad supongo que me disculpa el hecho que a muchos le habrá pasado lo mismo y le estará pasando lo mismo pero cuando leo eso enseguida lo puedo integrar a los dilemas de lo que significa pensar en lo que uno fue como lo que ya no sabe que fue es el niño que fue ese adolescente que alguna vez decide entrar a una facultad y el que alguna vez decide escribir algo y supone que se encuentra bajo preso al gran enigma de quien lo va a entender bueno, el escritor de literatura infantil entraña todos estos temas y el cuento o la experiencia narrativa llamada la línea y tiene una formidable carga que yo diría que es un resumen casi completo de lo que es la imaginación infantil no porque existe en la naturaleza sino porque existe en el adulto que con su destornillador pudo recrearla que es tomar en cuenta el espacio la territorialidad las medidas y sobre todo las formas geométricas elementales que pueden ser el punto la línea que es desplegada cuando se despliegan ahí se despliega la imaginación y lo que han conseguido hacer los compañeros del museo es formidable han puesto la línea han construido otras partes del cuento aunque el cuento admite la tridimensionalidad las imágenes creo que fue firmado también había que saber que era posible hacer una exposición con una línea que conduce a las personas y que al mismo tiempo son las personas porque la línea si no entendí mal el cuento supone problemas dificultosísimos de la filosofía y del lenguaje eso es un problema de gran dificultad una línea es una línea que puede ser atravesada por una persona subiéndose arriba yéndole a un costado a otro pero una línea es esa misma persona también el dibujante lo que ha hecho es convertir en línea a un ser y al ser lo transfiere a su estado de línea y si quiero ir más lejos ya que me di lujo de estar filósofos que uno agarra abandona la reflexión sobre la línea fue un gran debate filosófico del siglo XX de filósofos de gran significación como Heidegger, Junger de gran significación una de ellas es que no estemos de acuerdo con ellos la otra es que es curioso que la línea no haya sido solo un instrumento de medición de los matemáticos o los geómetras sino un tema de pensamientos sobre formas de conciencia formas del ser formas de pensar el territorio el espacio el mundo físico es decir las primeras relaciones que nos hacen sujetos y esa es la enorme fuerza que tiene el pensamiento infantil ahora bien solo el pensamiento infantil puede ser hecho por adultos o algo ya subyace en el ser niño todo el mundo lo dice que lindo que son los niños antes que los agarra la escuela la maestra antes que los agarra las profesiones los agarra la política no sé si es una frase correcta estoy tentado a creer un poco en eso pero sería muy injusto con la escuela con la política con los adultos es decir sería muy injusto con los niños también porque los adultos lo hemos sido entonces para evitar la injusticia decir que los niños tienen uno está en contacto con niños con sus nietos por ejemplo y ve lo que no sabía ver antes hay una propensión natural hacia la metáfora hacia la conexión inesperada hacia el absurdo la enorme atracción del absurdo es algo que los adultos nos prohibimos voluntariamente y que añoramos y festejamos a veces babosamente en los niños sacándole toda la baba al festejo ahí no hay por qué no tenerla pero de todas maneras está porque imaginamos ahí que que condescendientemente nos vemos nosotros mismos en el espejo de los niños que lo son hoy y eso no es tan así porque en realidad ahí estamos babeándonos mal porque deberíamos indagar mejor en quiénes somos al ver que efectivamente el de la niñez podría ser un mundo perdido y ese mundo perdido podría ser algo que recuperamos de tanto en tanto cuando sin negar los cánones donde estamos metidos una profesión un cargo un modo de escribir un modo de pensar se abre una fisura aprovecho tal vez el ejemplo del textualizador una fisura donde y un poco esta vida que se ha contado acá es una vida matrimonial pero es una vida matrimonial que tiene algo de los cuentos que fabricaron entre dos personas entonces también es algo inquietante lo que pasa acá que se haya conservado la memoria como objetos físicos de libros no siempre conseguibles en cualquier lugar que haya una librería especializada que la línea hoy estoy recorriendo los espacios de este museo hacen pensar mucho más allá de lo que podrían ser los compartimentos entre tipos de literatura un poco María Elena Wors lo creo de eso sería interesante una comparación entre el poder formativo que tiene María Elena Wors y si hoy admitiría ciertas críticas hallazgos formidables como vestida de malaquita una tortuga es un hallazgo formidable del idioma pero hay menos metafísica ahí que en la línea que se hace sujeto quizás en María Elena Wors hay una fuerte ironía para construir el mundo infantil y eso es lo que atrajo en esa ironía había una crítica a los poderes y en Beatriz y Ajax hay una crítica a los poderes con otros poderes que no están declarados claramente que están en la lengua en las líneas en formas que tienen que ver con espacios y con lugares físicos y que tiene también igual poder y quizás más singularidad en su observación por eso podríamos entender el lugar que ocupa Marilena Wors y el lugar un poquito más secreto digamos que ocupa a Ajax y a Beatriz pero no menos importantes eso es lo que se me ocurre agradeciendo nuevamente a Pia su palabra